Un auténtico río de colorido, originalidad y bullicio puso punto y final al Carnaval 2024 que desde el pasado viernes 23 ha llenado de alegría y sátira cada rincón de nuestro municipio. Con ello se da por cumplido un expediente claro y directo, intentar recuperar un carnaval que se había venido abajo en los últimos años y conseguir participación en todos los apartados de esta fiesta que siempre había sido muy disfrutada en Nerva, donde se vive con pasión. En el desfile de la matinal del domingo y a pesar de las previsiones de posibles lluvias, la reina del Carnaval, Daniela Cornejo, acompañada de sus damas, han disfrutado en la carroza que con los sones típicos de esta fiesta fue escoltada por importantes propuestas de disfraces, algunos de ellos con el ingenio que siempre demuestran los seguidores y participantes del Carnaval. Antes y durante este desfile hemos podido hablar con algunos de los protagonistas. Buenas, una entrevista a las presentadoras, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han pasado ustedes? Estupendamente, mejor no se puede pasar. La experiencia ha sido muy bonita, en muy poco tiempo preparado, porque lo hemos hecho en ocho días, pero al final ha sido espectacular para nosotros, lo hemos pasado muy bien y ojalá el año que viene haya mucho más grupos y el Carnaval esté más animado, que bastante. El despliegue de trajes, de imaginación, en tan poco tiempo, eso fácil no es. No, fácil no es, ella, vamos, casi todo el trabajo lo ha hecho ella, también nos ha ayudado su hermana, en fin, hemos tenido ayuda, la verdad, si no sola, imposible. Y esa experiencia de presentar, algo nuevo, ¿qué tal lo ha hecho? Hombre, primer día más nerviosilla, normal, pero bueno, ayer lo disfrutamos, vamos, como locas, estupendamente. Y lo importante es que esto sirva para prender otra vez la llama de esto, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver si a poquito a poco los grupos se van animando, la gente, y llega a ser el Carnaval, lo que ha sido en Nerva. Pero vamos, que siempre aquí tenemos esa cosa, que de momento sube, de momento baja, y ese puntito lo tenemos ahí, que seguro que va a subir. Y los vamos a recuperar. Hombre, yo creo que ya para los próximos años seguramente se recupera. Muy bien. Querer es poder, vamos. Vamos a brindar por el Carnaval, además lo tenemos fácil, mira. Está aquí todo el material. Muchísimas gracias por todo. Venga, a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí entre la gente. Pregonera, Iván 29, ¿no? Iván 29 carnavales. Iván, 29, 29 carnavales van. Bueno, y este año además, muy especial para ti, ¿no? Con el tema de pregón. Hombre, claro, el hecho de dar pregón. Me hubiera gustado ya que hubiera sido los 30, pero no me iba a poner exquisito tampoco. Hubiera quedado más bonito. Bueno, más sana. Bueno, ¿y cómo te lo has pasado? Me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Y es verdad que hacía tiempo que no había carnavales, pero que hacía muchos años que no disfrutaba tanto. Eso es. Porque además, disfrutar la actuación difícil con los nervios y disfrutar el viernes y el sábado. Sí, señor. Porque además de ser pregonera, esa fusión con los dos grupos, ¿no? El volver otra vez a las tablas, ¿no? Es verdad que ha sido bonito. Porque, bueno, hacía mucho tiempo que pensábamos juntar a los dos grupos. Lo que pasa es que, al juntar a los dos grupos, perdíamos uno. Y entonces eso estaba en el aire y ya ha sido la última acción. Ya va quedando menos gente, en fin. Pero bueno, ahí hemos estado. ¿Qué pone más nervioso o es de más responsabilidad? ¿El momento de salir a pregonar o el momento antes de salir a cantar? No sé, porque yo es que te diría que salí a cantar. Porque el pregón es algo... Es verdad que te sientes menos arroba porque estás sola. Pero yo no sé, yo cuando canto me pongo muy nerviosa. O muy emocionada, porque realmente yo intento no estar nerviosa. Pero bueno, con los dos, porque con los dos se me saltan las lágrimas y tú lo viste. Bueno, por tanto, a ver si esto es la llama que vuelva a prender esto. Ojalá. Ojalá. Es verdad que ahora mismo está el pasacalle, gentecilla. Pero claro, hoy también había un partido de balonmano nuestro y eso también hace que mucha gente no esté. El partido de balonmano, que es verdad que hasta casi las 7 de la mañana ha estado la gente por ahí. Es complicado. Esa responsabilidad la llevamos desde chica. Nosotros salimos por la noche, pero también venimos al pasacalle. Muy bien. Así que nada. Bueno, Leti, pues gracias por todo y que lo disfrutemos muchos años más. ¿Vale? Ojalá, ojalá. Que se anime la gente y que se animen los niños. Y las niñas. Muchas gracias. Los pica piedras están aquí. ¿Cómo se os ha ocurrido esto, hombre? Pues yo la verdad que me ha apuntado a última hora. Así que las ideas se dan de las mujeres, como siempre. Esa es la que mayor idea tiene. Bueno, participar es importante y aquí estáis hoy dando el punto. Para que no se pierda, nunca se pierda el carnavaje. Si no, estamos como todos los deportes, como todas las historias de aquí del pueblo. Si nadie se echa para adelante, pues al final se acaba desapareciendo. Bueno, estáis todos. Pedro, Pablo, Bambam, Dino, hasta el troncomóvil. El troncomóvil es un espectáculo, ¿eh? El troncomóvil, ha gustado verlo. La cosa es pararlo ahora a la cuesta abajo. Bueno, esto es lo que muchas veces hablamos. Más imaginación, otra cosa. La verdad que sí. La verdad que yo no sé de quién ha salido la idea del troncomóvil, pero es un espectáculo. Original, ¿no? Es original. ¿Cuántos sois aproximadamente? Pues unos 4, unos 14. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Bueno, pues la familia Picapiedra. A pasarlo bien. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí de la ganadería de conde de la corte. Bueno, buenos días. Un minuto más, un minuto. Hombre, ¿cómo se te ocurre esto? Arceón, arceón. Arceón, arceón. Vais en grupo y vais, a ver, de animales, de una gran. De la gran Arceón. De la gran Arceón. Bueno, tú de todo. O sea, ¿os va a ocurrir? El lorito Pepe. La gallina Batalaza, el podito Pío, Bartolito, la pancha, el lobo, la bacalola, el cenón. El cenón. Que hay que entrevistarlo ahí. Ven aquí, ven aquí, ven. Venga, ven. Todo esto merece la pena, además, por ellos también, ¿no? Claro que sí, para que disfruten. Bueno, ¿usted se llama? Cenón. Cenón, cenón. Cenón, ¿y qué tal? ¿Cómo va la granja? Muy bien, muy bien. Se ha desmontado el coche, hay muchos baches en el pueblo. No me digas. Pero va bien, va bien, va bien. Bueno, la idea esta como surge, ¿a quién se le ocurre? Por los niños, más que nada, que les gustan mucho esas canciones y demás. Y digo, pues mira, vamos a ponernos así. Y lo que tantas veces decimos, que muchas veces echan la imaginación, ¿no? Con los niños, claro. Eso es. Con los niños, más que nada. Bueno, pues mira, aquí tenemos para la leche, tenemos cerditos, tenemos... La granja entera. Esto está bien. La granja entera. Y a disfrutar. A disfrutar. Gracias, gracias. O sea, ser de los pitufos y salir de pitufos, esto es yartipo. Exactamente. Básicamente. Porque no habéis comido mucho la cabeza, ¿eh? Los pitufos, no conocéis ya todo el mundo. Exactamente. No nos hemos comido mucho la cabeza. Muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿cómo se os ha ocurrido esto así rápido? Hombre, a ver, a mí no se me ha corrido, se ha corrido mi mujer, pero fue de momento, va, porque fue de la noche a la mañana. Sí, sí, sí. El mismo día, vamos. Fuimos, compramos las cosas y en un momento. Además, esto os identifica, ¿no? Los pitufos, la familia de los pitufos. Exactamente. Muy bien. Silvia, ¿cómo te lo estás pasando? Yo genial. ¿Sí? No me digas, tú esto lo veías allí en tu Andorra también? Un poco, no tanto como aquí. Mira, ¿y tú qué? ¿Cómo te lo estás pasando, Dilan? Bien. Bien. Bueno, y esto de los pitufos, hombre, en la familia de los pitufos, vestirse de pitufo. Los tienes que identificar. Y os lo habéis pasado bien todos estos días. Genial, sí, muy bien. Bueno, me he dejado a cargarme en casa. Cargarme, es verdad. El que de verdad es el pitufo y no ha venido. Es lo que tiene. Bueno, pues a disfrutarlo y los chavales lo participan también. Muy bien. Ellos están los primeros, son los que están para disfrazarse y a disfrazarse y a disfrazárselo bien. Y esto sobre todo se hace por ellos también, ¿verdad? Exactamente, sí. Nosotros acompañamos. Gracias. De nada. Señoras y señores, África Bambata, aquí tenemos, ¿eh? Bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? Este, el ideólogo este. Yo solamente le... Señor ideólogo, cuénteme, ¿cómo nace esta idea? Con mucho tiempo libre y mucho aburrimiento. Y participar, esto es importante. Sí, hombre, siempre hay que participar. Es bonito involucrarse en el carnaval del pueblo. ¿Cuántos sois? Pues somos seis más la séptima integrante. Espérate, que no lo había visto. Madre mía de mi vida. Mira la Barbie aquí. Bueno, y esto muchas veces más echa en la imaginación que otra cosa. Sí, sí, este, pues en creativo, en creativo, eso solo acompaño en el sentimiento. Es bueno, hacer los carteles de las peñas y eso. Sí, sí, claro, claro. Eso se lo lleva otro que sabe más. Bueno, y hoy a disfrutar, Quinerva, ¿creéis que se recupera esto o no? Bueno, poquito a poco, poquito a poco. ¿Cómo lo habéis visto? Bien, bien, no ha estado más lejos, no ha estado más lejos. Es verdad que se ha echado de menos otros años que han montado la carpa arriba, pero bueno, un carnaval distinto. Ponemos nuestro granito de arena para que esto tiene para arriba. A ver si esto se prende otra vez. El carnaval ha tenido siempre momentos buenos, momentos peores. Ojalá, ojalá. A ver si otra vez lo ha recuperado. Intentemos. Vale, vale. Y si tú te hubieras que explicar, me he disfrazado de qué. Aquí nos dicen de... ¿Cómo describo esto? Mira, el juego de mesa, no sé si recuerdas el juego de mesa, el escrable de palabras, de forma palabras y nosotros somos las fichas que vamos en el atril y formamos la palabra África, por eso vamos de africano. Esto es lo que tiene haber estado en universidades y esas cosas. Esto es lo que pasa. Barbie, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y te sabe cantar canciones de Herbetti? No me digas. ¿Tú eres capaz de cantarme una canción de Herbetti? Sí. Venga. ¿Algún servicista hay por aquí que la tiene asustada? Ahí lo dejo, a disfrutarlo. La higiene en el carnaval también es importante. Hola, ¿qué tal? ¿A quién se le ha ocurrido esto? A ella, a ella. No, no, así de adentro, así de adentro. Una decisión común. Bueno, ¿esto no será para intentar limpiar un poco el paseo? Un poquito, un poquito, porque tiene mucha mierda y además después de los botellones y todo, tenemos que venir nosotras para limpiar. Bueno, esto tiene un curro, ¿no? Claro, bueno, un poco, sí. Hemos estado unos pocos días intentando, pero bueno. ¿Y a quién se le ocurre de fregona? ¿De qué te va a disfrazar? Superman, no sé yo, tú dices, de fregona. Pues está chulo, ¿no? Es original, además llevamos una limpiadora a la madre guapa, no sé si os habéis dado cuenta, pero... Bueno, bueno, ¿y cuántos sois? Somos seis y la limpiadora, ¿no? Sí, hoy estamos todos. Sí, bueno, cinco a cinco, porque uno ha desertado. Uno para la parte de abajo, otro arriba, otro los baños. Sí, porque los flecos los tienen muy sucios y ya no pegaba. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacer esto? Una tarde. ¿Una tarde? No, 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 nunca tarde a piñón, una tarde. Bueno, la limpiadora, ¿tiene usted material de sobra? Sí, sí, la verdad que no me quejo. Tengo todos los recursos para limpiar el paseo. Lo que hace falta mucho, poder limpiar mucho. Sí, sí, hace falta, hace falta mucho. Bueno, y él también lo da para dar. Sí, va perfectamente preparado. Sí, sí, la verdad que sí. Pero estas fregonas, vamos, limpian solas. ¿Viste la marcha que tiene? Son de microfibra, así que va de lujo. Una fregona automática, porque mira. Bueno, pues a pasarlo muy bien. Muchas gracias. Yo creo que es original. Enséñame cómo es la avestrua, a ver, cuéntame. Una avestrua es una cosa muy sencilla. Pero cómo, cómo es el tipo, cómo es el tipo. Mira, mira. Es que me veo, vamos. Espectacular. Aquí, 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 aquí. Bueno, te vais al piste, ¿no? Es lo necesario, campo. Si no tenemos combustible, no hay nada. Bueno, ¿y a quién se le ocurre esto? Esto, Alfonso, que es veterinario. Él sabe manejar la fauna y ha dicho que lleva varios años pensándolo. Lo que pasa es que este año ha sido que estamos a punto de gimnasio y estamos fuertes. ¿Y cuántos sois? ¿Qué vamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos sois? Como cuatro avestrues y llevamos a los cuidadores, claro. Porque si no, no sabemos por dónde vamos. Bueno, y el trabajo, perfecto. Sí. Eso es básico. Mira, 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 mira. Trabajo en equipo. Trabajo, trabajo más. Los criadores tienen que criar, los criadores tienen que disfrutar. Esto, ¿de dónde ha salido esto? De la escuela. Madre mía. Es el circo de las soles. Hola, hola, hola. Las soles y sus colegas, que tenemos un circo montado. Bueno, a los chavales los lleváis entretenidos. Hombre, aquí no nos falta un crey. ¿Y esto lo teníais, lo habéis hecho vosotros? Esto lo teníamos. Algunos disfraces han sido confeccionados, comprados. Muy bien, esta es la manera de ir todos en grupo. Claro. Todos aquí, maravillosamente. Y a pasar ratito. ¿Y cómo lo habéis pasado en el carnaval? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ellos cómo se lo han pasado? Bueno, Popipa, desde el viernes que empezó en el colegio, seguimos. Esto es lo importante, que ellos ya participen. Claro. Y a ver si no se acaba y sigue el carnaval, para adelante. Mira, mira, mira cuántos personajes. La verdad que están encantados. Los payasos, los forzudos, las bailarinas, los magos. Sí, señores, el gran mundo del circo. Gracias. Bueno, aquí están estos chirigoteros que también han participado este año. Están disfrutando del carnaval. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien, muy bien. Yo el primer año y me lo he pasado, vamos, como niños chicos. Lo habéis preparado en muy poco tiempo, pero ahí ha estado. Le hemos echado poco tiempo que teníamos, pero nos hemos sacrificado y para adelante. ¿Y el disfraz cómo lo explicamos? A ver, cuéntame. El disfraz es un poco complicado. Somos los... El típico edificio que está ahí de la NASA y demás, pues somos los investigadores que están sobre el tinto. No sé, ¿le damos una vuelta de hoja a esos que están ahí de la NASA? Bueno, y a ver si esto hace que se animen las agrupaciones locales. Ojalá, ojalá. Ojalá, eso de todos los niños, que eso es el futuro, como siempre digo, vamos. Cuando uno quiere puede, porque lo habéis preparado muy poco tiempo. Sí, no, en cuántos, 30 días. Bueno, bueno, bueno. Y yo siempre he tenido una máxima, que es cuando un grupo sale al escenario y disfruta, la gente disfruta. Nos lo hemos pasado como niños chicos, ¿eh? Sí, sí. Mira que llevamos más o menos unos 10 años saliendo de las chirigotas como tal. Y yo creo que como este año... Yo siempre lo de los mejores años que me lo he pasado. La verdad que súper contento. ¿Cuál ha sido esa letrilla más comprometida? Bueno, yo creo que... Aquí la habéis cantado. Aquí la he estremido. Aquí la he estremido. Yo no te he enterado. Pero desde el Manhattan más ricos los borros, es delicado. Muchas gracias. Bueno, me tienen corriendo detrás de ella Tor Carnaval, ¿eh? Esto es tremendo. Pero, ¿cómo se lo han pasado ustedes, majestades? Súper bien. ¿Sí? Sí. ¿No ha hecho un poco de frío y eso? No, porque con el baile se quedaba el frío. Ajá. ¿Y vosotras qué? Todo súper bien. Muy bien. Deseando repetir. ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo? Nos ha gustado todo. ¿Vendríais a los demás que se presentaron? No. Porque el año que viene volvemos otra vez. Volvemos a los demás que nosotras otra vez. Que no se presenta nadie. Vamos. Otra vez. Que queréis repetir. Sí, sí, sí. Hola, hola. Reina, reina, ¿no? Sí. Bueno, y a ti cuando te lo dicen, tú te lo pensaste, le diste vuelta. Bueno, me lo pensé un poquito, pero me la liaron un poco y bueno, luego me animé y no me arrepiento de nada. Súper bien. ¿Fuiste tú? Sí. La que le dijo, vamos a salir, ¿no? Ella porque a ella le gustan mucho los carnavales. ¿Y a a esta le gusta mucho el cachondeo? ¡Anda! ¿Y a ti no? A mí no, a mí no, ni a mi padre, ni nada. Tu padre, tu tío, no. ¿Qué va? A nadie, a nadie de mi familia le gustan los carnavales. Bueno, y esta experiencia, ¿os atreveríais, no sé, una comparsa, una chirigota, un cuarteto? Sí, sí, sí. Ojalá. Pensando en ello. Ojalá. Si no somos, el año que viene pisamos el teatro de una manera o de otra. Eso seguro. Ojalá. Yo creo que sí. Bueno, habéis disfrutado en todo. Sí. Pero especialmente en el teatro, ahora en el desfile, los bailes. En el desfile mucho, por la noche con mis amigos, con estas dos en el teatro, con todas las agrupaciones que son maravillosas. De verdad, en todo. Y que han estado todo precioso. La verdad es que las agrupaciones han tenido un nivel increíble y el año que viene esperamos ser más y mejor si cabe. Es lo que os iba a decir, este carnaval tiene que ser otra vez el resurgir. Lo que era, ojalá. Ojalá que sí. Así que ya se han ido todo el mundo con su agrupación de antes y que salga todo el mundo ya. Eso sí, no han podido disfrutar, me han dicho que os habéis acostado muy temprano. Bueno, sí, a las siete o a las ocho de la tarde. A las ocho de la mañana. ¿De la mañana o de la... O sea, de la mañana. O sea, de la mañana. Adiós. Madre mía. La verdad es que hemos dormido poco. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y tenéis cuerpo todavía? Tenemos cuerpo a media, pero por lo menos el cuerpo está. El cuerpo está que es lo importante. Bueno, pues gracias por vuestro reinado. Y a disfrutarlo mucho tiempo. Muchas gracias. El concejal de Cultura y Festejos, Fran Vázquez, nos hacía una valoración de lo que ha sido un carnaval que ha representado un importante esfuerzo en su organización. Bueno, pues el cielo está llorando de emoción. Hemos tenido carnaval. Ha sido justito, justito, justito. Yo creo que ha respetado y por lo menos se ha podido terminar todo lo que teníamos previsto. Bueno, ¿qué valoración hacemos de todo lo que se ha vivido en estos días? Pues yo creo que es bastante positiva. El primer viernes por la mañana estuvo el teatro lleno de los más pequeñitos con sus padres, sus maestras y demás. Por la tarde vivimos una jornada de carnavales los tres grupos de Nerva. La coronación, la entrega de los premios y demás. Y el grupo que vino de Campillo, el teatro se llenó. Ayer se llenó el teatro. La cabalgata, la novedad de la noche de la cabalgata nocturna, creo que fue un éxito porque era impresionante cómo iba la cantidad de gente hasta llegar al paseo. Y después yo creo que el tiempo nos respetó anoche también. Ha sido un acierto también de aglutinar a todo el mundo en la misma zona. Bueno, a la hora de hacer un balance, ¿cambiaría algo? ¿Pondría algo nuevo? ¿Ya le está dando vueltas para otros años? Sí, bueno, yo creo que lo que comentamos antes de empezar el carnaval, reunirnos con los grupos y a ver de qué manera podemos que el año que viene en vez de tres de Nerva tengamos cinco o seis de Nerva. Darle las gracias enormemente a los grupos de Nerva, sobre todo a las dos hermanas Leticia que han estado apoyándome desde el primer día, a la cabalgata de Redes Mago que nos ha dejado la carroza y por supuesto al resto del grupo el esfuerzo que han hecho por salir ha sido increíble y sobre todo los que han venido de fuera, que han venido gratuitamente. Ayer eran las cinco de la mañana, estaban los de Aracena y en modo broma me decían que si coincidía el año que viene Aracena y Nerva, ellos venían a Nerva antes que... Así que se fueron muy contentos del trato recibido, impresionados del teatro que tenemos y positivos. Por tanto, poco el objetivo era volver a revivir esto después de algunos años en los que el carnaval había pasado prácticamente de puntillas. Yo creo que hemos hecho un poco la labor para revitalizar. Sí, yo creo que vamos, que los tres días el objetivo se ha cumplido, los tres días ha estado repleto todas las actividades, yo creo que los bares también lo han, vamos, ha sido positivo para ello y un poco lo que tú dices, mover otra vez las chispas del carnaval, que entre el COVID y todo lo que pasó, pues se había un poco perdido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El desfile corto pero intenso desembocaba en el centro neurálgico del pueblo, donde se repartieron los correspondientes galardones a los mejores disfraces individual y colectivo, tanto en infantil como adultos. El carnaval llega a su fin, por tanto, y ahora solo cabe esperar que todo lo vivido este año sea la llama que vuelva a aprender otra vez la pasión de una fiesta que alcanzó momentos históricos en cuanto a participación y se convirtió en uno de los mejores eventos de la provincia. El camino se ha vuelto a emprender, la magia de Don Carnal hará el resto para que en próximas ediciones veamos ese nivel y compromiso de antaño.